MUNDODESCONOCIDO MUNDODESCONOCIDO El famoso incidente de Tunguska O el famoso suceso de Tunguska Mucho se ha escrito sobre este incidente Se ha teorizado sobre la posibilidad de la entrada de un agujero negro en miniatura De un asteroide, de un meteorito E incluso se habló de la posibilidad de que el propio Tesla utilizase el rayo de la muerte contra aquella zona Pero al parecer existe una teoría Que nos resulta lo suficientemente coherente Y sorprendente como para hablar de ella Una teoría que destroza y destruye Todo lo anteriormente contado Porque quizás lo que sucedió en aquella remota región de Tunguska No es ni de lejos lo que nos han contado Ocurrió algo muy distinto Para hablar de ello tenemos ni más ni menos que a Felipe Botalla Ya un veterano en el mundo desconocido Felipe, ¿qué tal estás? Buenos días, JL, muy bien Y encantado de estar contigo en tu programa Muchas gracias Vamos a ver, Tunguska, 1908 ¿Algo sucede allí? ¿O algo no sucede allí? ¿O qué es lo que pasa concretamente en Tunguska? Bueno, el tema es bastante amplio Porque efectivamente en 1908 se registró Lo que se supone que es la caída de un meteorito Una explosión enorme en la zona Y cuando tú dices muy bien, pues creó un lago Esta sería la versión oficial La versión que hemos estado viendo durante años y años Yo por mi parte, a ver, he estado dándole muchas vueltas a este asunto Y a través de mis libros Sobre todo el primero, la operación Hagen Llega la conclusión que Tunguska en realidad fue una bomba atómica Lanzada por los alemanes en 1945 Todo esto puede sorprender Entiendo que sorprenda Porque no es la explicación habitual Y además que tiene que ver el año 45 con 1908 Ha pasado pues más de 40 años El caso es que yo lo que defiendo La hipótesis que defiendo en mi libro Especialmente que un efecto entre los alemanes Llegaron a la bomba atómica No solamente llegaron a ellos, sino que la utilizaron Lo que pasa es que no la utilizaron en el frente O sobre una ciudad enemiga Londres o París o Nueva York incluso Que quizás era algo que a lo mejor podía haber llegado más tarde De momento desde luego no fue así Entonces yo defiendo esto Que se lanzó una zona remota como un aviso A las fuerzas aliadas Para que como mínimo pues sentarse a negociar O como mínimo pues que parase en el ataque Digamos despiado sobre Alemania Con bombarderos diarios y nocturnos Sobre las ciudades alemanas Que ahora se celebra a 3D por ejemplo Vamos a ver Estamos teorizando sobre la posibilidad De que lo que allí ocurrió No fue un meteorito Sino que fue una bomba atómica Evidentemente para que fuese una bomba atómica Los alemanes Primero Tendrían que tener Infraestructura Táctica Para poder llevar allí esa bomba Tenían que tener la bomba Los rusos por entonces soviéticos Tuvieron que falsificar muchas fechas Para intentar justificar que allí no se lanzó Absolutamente nada Y tuvieron que hacer Tuvo que haber un movimiento histórico Importante Por supuesto avalado por los norteamericanos Que tampoco les interesaba Demostrar que la bomba había sido Los alemanes los que la habían tenido en primer lugar Porque hubiese destruido Toda la fama que adquirieron Con el famoso proyecto Manhattan Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Vamos a explicarle a la gente Exactamente Qué ocurrió Y de dónde partió Ese avión Que lanzó la bomba en Tunguska Y qué tipo de avión era Sí El avión salió de la base de Lethoff En Bohemia y Moravia Que era una zona todavía En manos de alemanas En el año 45 Este avión lo que hizo fue Eso está en Noruega, ¿no? No, no, no No, no, está en Chequia En Chequia En Chequia Y cerca de Praga Completamente Aeropuerto de Lethoff Este avión era un Heinkel 177 V38 Poder V38 concretamente Debidamente adaptado Para llevar una bomba de 5 toneladas Es decir, la bahía de bombas Del avión había sido ampliada Y para colocar el artefacto ahí Este avión tenía una cabina personalizada Para volar a 11 y 12 mil metros de altura Que era una auténtica proeza Pero lo hizo Y el avión salió desde Praga Vamos a decir Para actuarlo más fácilmente Y voló hasta Tunguska Estamos hablando de unos 5.500 kilómetros O sea, volvió Fue y volvió O sea, hizo el viaje día y de vuelta Claro, si cogemos el mapa Veremos que la base aérea de Crystans En Noruega Está a 5.500 kilómetros de Nueva York Si ellos lanzan la bomba en Tunguska Y evidentemente Stalin Pues se da cuenta de ello Evidentemente Stalin Pues avisa a sus socios aliados Estos tíos han lanzado una bomba enorme Y además la han lanzado a 5.500 kilómetros Es decir, estos tíos pueden llegar hasta Nueva York Por lo tanto, cuidado Hablemos a ver de qué se trata este asunto Cuando se lanzó la bomba Stalin, sí que se puede decir Además esto es histórico Detuvo la ofensiva oriental Digamos, hacia Alemania La detuvo durante tres días Es decir, que algo sucedió ahí Que le dio para sus tropas Digamos, del ataque sobre La Polonia y Alemania O sea, que se da la circunstancia De que las distancias Coincidirían con lo que es Llegar al territorio norteamericano Absolutamente Al menos Nueva York Como ciudad emblemática Y cuya destrucción Hubiese sido una cosa tremenda Diciendo en esto Quizás la cosmovisión que tiene Es mucho más A ver, yo creo que en aquel momento La bomba Y esto lo dice Scorsini En alguno de sus libros No se sabía los efectos Que podría dar una bomba atómica Yo incluso pensaba En grandes maremotos O que podía llegar a partir la Tierra No se imaginaos Claro, en aquel momento ¿Dónde puedo lanzar esto? Que en principio No tengamos esas bombas También digo que Y esto lo avala Luigi Romersa Que el 12 de octubre del 44 Se probó en la isla de Rujen En el mar del norte Se probó una bomba atómica Inferior a la que se lanzó en Tunguska Esto está registrado por Luigi Romersa Que era un enviado del Duce De Mussolini Que estuvo allá Porque los alemanes querían Que ellos continuase la guerra Junto a Alemania Entonces habían prometido Las Wunderwaffen Que eran las armas maravillosas Y entonces Mussolini Lo que quería era Una prueba real De que esto era verdad Entonces envió a este hombre A Luigi Romersa Que era un tío Era un periodista Pero un hombre pues muy reputado Y luego después de la guerra En una revista militar Estoy hablando de los años En principio de los 50 Hizo un artículo Luigi Romersa Donde explicaba Su visita a Rujen Donde estuvo en un búnker atómico Viendo la explosión O sea que Lo que estuvo allí Por supuesto Después de esta explosión De esta prueba Digamos ya dinámica Vamos a decir Que además fue una bomba Que se registró Unos sismógrafos En toda Suecia En Noruega Dejó sin teléfono Todo el norte de Alemania Sin electricidad O sea que una cosa Tremenda Ya decidieron El objetivo de Tunguska Que quedaba exactamente Como tú has dicho muy bien A la misma distancia De Christiansen En Noruega Sobre Nueva York O sea que Si tuvieras el mapa Pues era que la distancia La misma Era de hecho un aviso Un aviso sobre los aliados Hay una cosa peculiar Porque el avión existió Existieron varios modelos Pocos Porque hicieron Los alemanes Hicieron muy pocos aviones tácticos Creo que de ese modelo Hay tres O dos Creo recordar Hubo tres variantes La que se utilizó En el vuelo este Era la más avanzada En aquel momento De hecho Era el único avión estratégico Piensa que Así como los americanos Tenían las grandes fortalezas Y la super fortaleza volante Y tenían además Y los simples Los Lancaster Y grandes aviones Los alemanes Tenían aviones De un radio de acción Muy corto Los Heikl Y estos aviones Eran aviones Que iban sobre Londres Estaban 10 minutos Y tenían que regresar volando Por un tema de combustible Y además En aviones pequeños Si los comparan Con los aviones americanos Ellos nunca tuvieron Una nueva estrategia De bombarderos Pero de todos modos Hubo proyectos de investigación Porque los hermanos Horten Les ordenaron Investigar un ala volante De gran tamaño A Heikl También E incluso Sanger También estuvo investigando Y creo que hubo Alguna empresa aeronáutica Más que estuvo investigando Producir un bombardero De largo alcance Entonces La pregunta es ¿Por qué Están investigando Un bombardero De largo alcance? ¿Para tirar bombas convencionales O para lanzar algo Muy especial? A ver Puede ser ambas cosas Unas para lanzar algo especial Y otras porque la guerra Había tomado tal cariz Que igual le hacía falta En aquel momento Un bombardero estratégico Pero a ver Puede llegar A según dónde Cosa que los aliados Hacían sin ningún tipo De dificultad Podían entrar en Alemania Y llegar hasta donde fuese Y hasta donde hiciese falta Pero yo creo que Podían ser las dos razones Y tú has dicho muy bien Que sí que hubo varios proyectos De varias de las compañías Aeronáuticas alemanas Sobre el desarrollo De aviones Incluso Pues con forma Con forma triangular Lo que serían Unas alas delta Por ejemplo Estaba el America Bomber Que era un proyecto De Messi Smith Por ejemplo Hubo los hermanos Horten Hicieron sus alas volantes También Con la idea De llegar hasta Muy lejos Y el caso Del profesor Sanger Se hizo una especie De lanzadera Que se lanzaba Con una especie de raíl Que lanzaba al espacio Iba suborbital Y llegaba Pues al otro lado De la tierra Llegaba A las antípodas O si quería Y allí teóricamente Le esperaba otra rampa Donde podía aterrizar Pero esto Que quiere decir Que en el momento Del vuelo Del aparato Se llama Silver Fong El pájaro de plata Además lo hizo Con su mujer Su mujer Era una matemática Espectacular Y este hombre Por los cálculos que hizo Podía utilizar Muy poco combustible Porque en el momento Que estaba En el suborbital Iba con motor parado O sea planeaba Sí Entonces llegaba Pero hasta donde quería llegar Ahí el piloto ya Conducía Pilotaba el avión Este hasta donde fuese Podía lanzar La voluntad de lo que quisiera O incluso estrellarlo En ese supuesto Bueno Vamos a recapitular Un poco la historia Sobre lo que ocurrió En Tunguska Al parecer Stalin Manda allí A un científico A Leonid Kulik Leonid Kulik Es un científico Muy peculiar Es muy raro Que en una época Tan Muy peculiar Hasta de aspecto Porque este hombre Me hacía gracia Porque antes Antes de empezar el vídeo Me decías Me recuerda Al doctor Bacterio Me recuerda Incluso un poquito A una serie De ese rol Que tenía El típico científico Casi casi De viñeta Pues este hombre Kulik Era uno de los Grandes mineralogistas Y grandes geólogos Que tenía por entonces La Unión Soviética Le manda allí Descubre este tipo De cuestiones Y finalmente Lo que hacen con Kulik Es algo muy extraño Cuéntanos La extraña historia De Kulik Bueno Kulik León Kulik Es un científico Como tú dices muy bien Un hombre muy preparado No es un cualquiera Y entonces Lo que hace Fue en aquel momento En el año 27 Fue una expedición Hasta Tunguska A ver Él iba con la excusa Del tema Del meteorito famoso De 1908 Esa era la excusa Y bueno Llegar hasta donde Hubo ese impacto Y ver Pues qué había pasado De hecho Pensé que en aquel momento La gente pues Estaba muy concentrada En Moscú Y en zonas más cálidas En Siberia Evidentemente que había gente Pero estaban muy dispersadas Y aquello Para llegar hasta allí Os puedo garantizar Que hoy Sería dificilísimo Pero difícil Él tarda meses En llegar incluso Aquí él llegó Aquel hombre llegó En 1927 Con trineos Quedado por perros Y con una serie De ayudantes Vamos a decir Con sus cámaras Sus aparatos Para registrar Por lo que fuese Y tal O sea Él llegó Llegó y volvió Cuidado Y el hombre lo que hizo Fue tomar fotografías De la zona Entonces pues Tomó su respuesta De la madera Los árboles Que tú comentabas antes Temas de piedra La geología Ver el daño Causado Hizo sus mediciones De lo que fue Digamos El impacto El diámetro de impacto Etcétera Y él con estos datos Efectivamente pues Con el amigo Stalin Pues ha llevado Toda esta información Hay que decir Hay que decir Hay que decir Que Panamá Sinri Nuestro amigo Kulik Cruzó Bueno cruzó Vamos desde Moscú Prácticamente hasta Siberia Mientras se desarrollaba La guerra civil rusa Con el ejército blanco Contra los bolcheviques Que encima Encima había una guerra Por el medio Claro Más difícil Encima había una guerra Y llegó y volvió Algo realmente milagroso Que lo hizo Y como tú decías muy bien También el aspecto de este hombre A mí siempre me ha llamado la atención En mi libro Tengo una foto de él Y me recuerda No sé Pues a Proctor Tornasol de Tintino O a Proverbacterio Tiene un aspecto casi casi hollywoodense O sea que tú cuando te imaginas Un científico Es que tiene esa pinta Sobre todo Los de aquella época Por lo menos Bueno y algo extraño ocurre Porque un hombre tan Quiero decir Un hombre con esta preparación Es muy valioso Sobre todo en un país En el cual Sale de una guerra Sale de una época zarista En la cual los zares Habían impuesto prácticamente El analfabetismo Dentro de su población Y que este hombre Fue uno de los cultos Uno de los más cultos Que había dentro Del plano geológico ¿Por qué Lo envía finalmente Al frente Y con una edad Muy avanzada? ¿Qué ocurre aquí? Evidentemente Kulik Quizás hubiese sido alguien Que hubiese hablado Vamos a decir O por lo menos Tiene información de primera mano ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Como tú dices muy bien Él fue mandado al frente De hecho murió en el año 42 Está hablando de alguien Que fue al frente Con 60 años A partir de aquí Explícame lo que quieras Y entonces además No solo esto Sino como también se comentaba Al frente iba gente Pues básicamente Al alfabeta Lo que era carne de cañón El ejército rojo Era gente al alfabeta Entonces Ver a este hombre con 60 años Luchando en el frente Con tal de manes Que además lo capturaron Y murió en un campo De concentración Claro Es que no tiene ningún sentido ¿Por qué mandas a este hombre allí Con su capacidad Digamos intelectual A luchar con 60 años Que difícilmente Se podía mover entre lo barrizal Y la nieve Y todo lo que tú quieras Murió evidentemente Es como que quisieran Hacerle desaparecer Seguramente era la forma Hacerle desaparecer Quizás subir A ver Incluso para presentarlo Como héroe Sí porque además Kulik hace varios viajes A Tunguska Creo que llega a hacer Dos viajes Yo tengo que hacer otro viaje Lo que pasa es que El que nos interesa Es el primero Porque es donde Él saca una serie de fotografías Que son las que después Han sido válidas Para otras cosas Me explico Yo cuando defiendo La tesis de que Alemania lanzó la bomba En el 45 Y Stalin detiene Su enorme ofensiva Sobre Alemania ¿Qué sucede? Stalin no puede reconocer Públicamente Que Alemania Le ha lanzado una bomba Y sobre todo Porque los americanos Ya entonces Empezaban a enviar aviones espía Que fotográfican En el territorio soviético Claro ¿Qué pasa? Si los americanos detectan Que haya habido Una explosión enorme Claro Le preguntan ¿Esto qué es? O por lo menos Habrán dudas Total Que lo que hace Es aprovecha La situación de 1908 Aprovecha el material Que ha recogido Kulik Y lo presenta Como que Como que ha habido Pues un bombazo enorme En Tunguska Con lo cual Su reputación Queda libre De cualquier problema Él no tiene cada explicación Esto fue de 1908 Ahí están las fotos Y claro Lo que no te explica Lo que no te explica Este hombre Es que es una farsa Por supuesto Hay muchas Muchas fotos De la época comunista Que están trucadas Que hacen desaparecer A personajes O sea, este tipo Entonces para mí No es ninguna cosa Sorprendente Que Stalin Procediese de esa manera O sea Encajaba perfectamente Con el estilo De la casa Y entonces Es lo que tienen Las fotos de Kulik Que son de 1927 Como si fuesen recientes En Tunguska En aquel momento Las utilizan Claro Aquí hay una cosa Que hay que tener en cuenta Cuando Kulik Hace las fotos Que se supone Tú cuando lanzas Una bomba atómica En muy poco tiempo La flora se ha restablecido Sí, todavía poco Es cierto Entonces claro Cuando lanza la bomba Y estamos hablando Del 46-47 Que es cuando Que es cuando Ya han pasado Dos o tres años Que es cuando Stalin inicia Toda esta farsa Tenía que haber Ya Vamos a ver Reforestado Aquella zona Sin demasiada dificultad O sea No puede ser que hayan pasado 37 años Desde 1928 Y sigan habiendo Árboles caídos Como si hubiese acabado De ocurrir ¿Me explico? Claro Ellos en el fondo Intentan defenderse De lo que pueden decir Los americanos Y crean esta historia Ejemplo El monte St. Ellen Que en 1980 Explotó en el estado De Washington En Estados Unidos Fue una explosión Superior a la Tungus Que fue una brutalidad Que se llevó Más de media montaña Por delante A los tres años Ya había Una reforestación A los 15 años Ya no se veía Absolutamente nada Exacto Todo otra cosa ¿Me explico? Es decir que Y además esto Se ha comprobado también En el bikini En la Colón de bikini Que se han hecho Varias pruebas atómicas Todo lo que es flora y fauna Curiosamente Se ha restablecido De una forma tremenda Y muy rápido Curiosamente O sea la reactividad Vamos a decir Y lo digo entre comillas Tiene un aspecto bueno Que es que repuebla enseguida La zona que ha sido afectada Por un efecto Digamos De la propia De la propia Condición nuclear Vamos a decir Entonces Lo que hace Es presentar las fotos Que no son las auténticas Esto es lo que pasó aquí Claro El engaño continúa El engaño continúa Hasta ahora Y yo cuando Cuando me dediqué Al libro Que fue el primero Que escribí Tuve ocasión de hablar Con alemanes Tuve ocasión de hablar Incluso con un ruso Específicamente Que este hombre Que estaba en Alemania Entonces ya Él había oído De la lesión soviética Hacía tiempo Y él me comentó Que efectivamente Lo de tu busca Fue un tinglao de Stalin O sea No fue en absoluto En ningún momento Nada que tuviese que ver Con la explosión De 1908 Ni muchísimo menos O sea Es mentira Sencillamente Es mentira Pues te voy a contar Algo interesante Y es que Tú sabes Que se comentaba Que el lago famoso Había sido producido Por la enorme explosión El lago que hay En esa zona Un lago Que debido a esa explosión Genera un cráter Un cráter Y entonces Las aguas Las aguas rellenan Ese cráter Y forman un lago Pues según las últimas Investigaciones Que las ha mostrado Recientemente La asociación geológica rusa Pero muy poco Hace unas pocas semanas Han dicho Que el hecho del lago Tiene como mínimo Según las últimas dataciones 280 años de antigüedad Entonces El lago ya estaba allí No el lago No ha sido producido Por la caída De un meteorito Como vemos Tampoco encajan Ciertas cuestiones Como que todo queda Muy desencadenado Como que todo queda De manera muy extraña Los testigos Son mandados al frente Las imágenes Parecen ser Que son recogidas Y adaptadas Para otro tipo de cuestiones Se cubre todo De un velo Y efectivamente Como tú bien dices Los norteamericanos Ya tenían aviones espía Y te voy a decir ¿Por qué? Porque hay fotografías De las famosas pirámides Chinas De los años 1940 Las famosas pirámides chinas Efectuadas por los norteamericanos Que ya tenían aviones espía Con una Una sorprendente Autonomía Donde efectuaban Este tipo de De reconocimientos Y fotografías De terreno Ellos Desde luego Se tuvieron que dar cuenta Al igual que los rusos De que ahí había ocurrido algo Y entre ellos Hubo corporativismo Y pacto de silencio Para decir Oye mira Por tu bien Y por el mío Nos vamos a callar Aquí no ha pasado nada Vamos a seguir para adelante Con el frente Y ya veremos a ver Lo que sucede A ver Es que el corporativismo Existió entre las dos Grandes potencias Aquí lo hemos comentado La guerra fría Fue un tinglado Que se ha montado entre ellos Nunca hubo intención De un ataque nuclear De uno a otro Nunca Aquí fue una forma De que partiese el mundo Y la imprecia luego Y se ha acabado la historia La mejor excusa La mejor excusa Fue eso La mejor excusa Fue el armamento nuclear Dúyate que recientemente Sabes que el flamante Obama Y lo he dicho en un vídeo El flamante Obama Quien se prometió Acabar Con la era atómica Ha aumentado Los presupuestos A las cabezas nucleares Pero de manera impresionante Cientos de miles De millones de dólares Como uno de sus últimos Como uno de sus últimos Legados a la humanidad Este famoso premio 9 Lo que te iba a decir Este fue el gran premio Novedad Pero 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 Mucho antes de que fuese presidente Curiosamente O acaba de llegar Vaya Sí, sí Es curioso Y Y también De su época De la época De Clinton Viene ya un muro Con México Hay muchas cosas Que son curiosas Pero mira Es así En el fondo Es todo un tinglado Al final La historia oficial Es en gran parte Una farsa Y la historia alternativa Bebe de unas fuentes Que nunca verán la luz Porque posiblemente Haya intereses En taparlo Y taparlo No, es que puede ser Incluso peligroso El investigar Según que cosas Te puede llevar A problemas muy serios Te puede llevar Te puede llevar Bueno El investigar Algo tan antiguo Vamos a decir Pues no es quizás Tan problemático Pero meterse En una cosa Que sea En los últimos 10 años Te puede ser un buen lío Y una de las torres gemelas Investigadores Pues no sé Ha tenido un accidente Con el coche Les ha pasado alguna cosita Entonces hay que tener cuidado Bueno Los vídeos en internet Están muy censurados Muy 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 censurados Todos los que aparecen En las torres gemelas Está Está bastante Es complicado Es complicado Si no te los borran Te hacen alguna serie De picias Que te impiden Que tú puedas publicar Aquellos vídeos De manera tranquila Y estamos hablando Que ocurrió en el año 2001 Han pasado ya 16 años O 15 años del evento Y todavía tenemos este problema O sea Que nos podemos hacer una idea De dónde estamos Y si en realidad Hemos prosperado Algo En lo que son Los derechos civiles Pero bueno Poco Bueno Felipe Hemos estado 22 minutos Hablando de este increíble tema Los alemanes lanzaron Una bomba Contra la Unión Soviética En los años 40 Y todos se callaron Acojonados Diciendo A ver qué es lo que va a ocurrir Borrar esto de acojonados Y todos se callaron Esperando a ver Qué es lo que va a ocurrir Para que finalmente No ocurrió No ocurrió nada O por supuesto Nada que la historia oficial cuenta A mí A mí si me permites Me gustaría añadir una cosa Y acabamos Y no quiero robar más tiempo Pero mucha gente se preguntará Bueno ¿Por qué gente no usa Sabón más sobre Londres O sobre París O sobre la Bordia Es importante Lo digo porque Esto choca de frente Con la imagen Incluso lo que se ha dicho Sobre él A ver Él podía haberlo utilizado Por supuesto Lo que pasa Que no lo hizo Tan sencillo como esto En no hacerlo Le da Lo digo entre comillas Una cierta bondad Adelante a la gente No la tiro sobre Londres Uy decir eso Es un auténtico peligro No 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 Pero por qué lo digo Porque él prefería más Llegar a una A lanzar un sitio Que en principio No provocas un daño Digamos Considerable Pero sí que fue Yo creo que lo que intentó Fue ser disuasorio Creó un sistema De disuasión Entonces él dijo No la tiro En población civil La tiro En una zona Aislada Cuando la población Civil se entere De lo que les puede Caer encima Van a estar firmando Un tratado de paz En 25 minutos Eso es lo que él valoró Y otra cosa importante Es que esto también Desmontaría todo el mito De que los alemanes Jamás llegaron a la bomba atómica Que si un mito Repetió hasta la saciedad ¿Vale? Claro, esas otras Por supuesto, ¿no? Entonces yo estoy en mi libro Defiendo el hecho De que las bombas De la Zonso Viroshima y Nagasaki Eran bombas alemanas Por cierto Felipe Ensáñanos el vídeo El libro El libro famoso Donde hablas de todo esto Es Operación Hagen Este libro es del 2005 Y en este libro Hablo de todo el proyecto Atómico alemán Donde hablo de los tres De los tres grandes proyectos Que hubo Que se unieron en uno Al final Dirigidos por el famoso General Kambler Bajo las eses científicas Son las que llegaron Realmente a la bomba Y al avión Y toda esa historia Aquí lo novelo Evidentemente Y bueno Y doy bastantes Yo diría Bastantes puntos A considerar Y que La verdad es que A las personas Que han leído este libro Que han estado en contacto conmigo Les ha gustado Y les ha abierto Bastante la mente Para ir buscando Por su cuenta Su información Yo siempre digo Que es un poco Yo también diría Un poco el concepto De tu programa Y es abrir las metes Y que la gente luego Exacto Que cada uno coja lo que quiera Yo he leído el libro Y incluso Me recuerdo que hacía referencia A la famosa serie De ordenadores Z Construidos por Konrad Zuse Que incluso eran mejores Que Leniac Eran más pequeños Más potentes Programables Programables Cosa que Leniac Era un mamoteleto Inmenso Lento Que se fundían Las lámparas Cada poco tiempo Etcétera O sea Eso estaba muy bien De hecho De hecho ya Heidrich En el 42 Antes de que lo matasen Ya utilizaba Un 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 ordenador Zuse Utilizaba cintas de grabación De magnética Y utilizaba cintas de vídeo Fíjate Voy a filmar Pues estábamos De 42 Porque todo esto Son cosas que la gente O sea Los transistores Es un desarrollo alemán Por ejemplo Claro Todo esto explicarlo Pues a veces la gente Se sorprende mucho Pero es que todo esto Ha sido censurado Y siempre he dicho Que tanto los cohetes Como los aviones a reacción Los conocemos Porque salieron en combate Si hubiese salido en combate Ni los hubiese enterado Y los salidos Entonces he dicho Que era un desarrollo de ellos El avión a reacción Y los cohetes Por supuesto Pero claro Salieron en combate Y ahí no lo podían ocultar Pero es verdad Al final Va siendo la historia Y es esto Es un cúmulo De mentiras Adaptaciones Fantasía En fin Hay mucha historia Yo con ellos No estoy diciendo Que yo esté en posibilidad De la verdad Porque no lo estoy Pero lo que yo defiendo Tiene su sentido Y además Puedo garantizar Que he trabajado en ello Fuerte Y hablo con muchísima gente Y lo que yo digo En este libro Pues yo Yo sigo creyendo en ello Y han pasado Desde que no lo dices 12 años De que hice el libro Bueno de hecho Lo empecé en el 2000 Pero se han pasado 15 años Y 16 años Y sigo defendiendo Lo que digo No cambio Ni una coma Yo lo he leído Yo lo he leído Y puedo decirle a la gente Que tiene una coherencia Y una coherencia absoluta O sea Lo que ahí está contando Encaja perfectamente Con lo que muy posiblemente Hubiese ocurrido Durante aquella época De la historia Tengo un dato Es que es un tema Que es fascinante Pero cuando hubo En el 45 En el febrero Hubo una batalla En Hungría muy potente Fue la lago Baratón Y fue la defensa De Budapest Y yo Claro Ahí se mandó Todo un cuerpo Ejército SS blindado 100.000 tíos Perfectamente pertrechados Y con carros de combate Los King Tiger Y todos estos Muchos grandes Y claro La pregunta es Bueno ¿Y por qué ¿Por qué mandas un cuerpo Ejército SS A defender Budapest Cuando a lo mejor Mejor defender No sé Pues Berlín O defender la frontera Con Rusia Digo yo Claro Ejército rojo Entraba por Hungría Y le estaban contra Ejército rojo Luego cuando rasca Resulta que Este ejército Se mandó allí Para defender Una fábrica Que era Manfeld Weiss Es un hombre judío Además Y o sea Esto Era una tapadera Que usaba Himmler Y era Y era Y era una fábrica Donde buena parte Del proyecto atómico Se llevó a cabo Por ejemplo O sea Era decisivo Defender aquella fábrica Como fuese Te puedo decir Que de los 5.000 tíos Cayeron más de 90.000 En el combate Que fue una cosa Una cosa Tantesca Pero había que defenderlo Como fuese que ellos O sea Que estaban ganando tiempo Absolutamente Desde Normandía Es ganar tiempo Y así de claro Y esto fue otra prueba más De ello Impresionante Felipe Al final la historia Desde luego No se parece en nada Nosotros Y nos hayas hecho compañía Durante estos 30 minutos En las cuales hemos hablado De este fascinante Increíble Suceso Ha sido un placer Por mi parte también Muchísimas gracias Gracias a ti Y nada Como siempre decimos Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos Nos vemos en el próximo videoprograma Hasta pronto Y nos vemos en el próximo videoprograma